Ofrece CDH Chihuahua homenaje póstumo a expresidente del organismo. Invita a CONAFE a jóvenes a prestar servicio social comunitario. Demanda CNDH inconstitucionalidad a leyes generales de comunicación social y de salud. Iniciamos con la información en DH Web Noticias. Hola, soy Tania Serrano. Les presento lo más relevante en materia de derecho humanista. Con profundo respeto y como homenaje póstumo al maestro Oscar Francisco Yáñez Franco, quien fuera presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua en el periodo de 1999 a 2005, personal de este organismo, encabezado por el licenciado José Luis Armendariz González, realizó una guardia de honor a nombre de las y los colaboradores de la institución. Una muestra de reconocimiento a su familia y a sus seres queridos. Tuvimos la oportunidad de colaborar cuando él fue designado como presidente, quien era un hombre altamente oculto, pero el conocimiento siempre lo usó para ayudar a los más vulnerables. Expresó el actual titular, Descanse en paz, maestro Yáñez Franco, su legado permanecerá. El próximo 31 de junio concluirá la campaña para que jóvenes egresados de instituciones de nivel medio superior presten su servicio social como líderes educativos comunitarios del Consejo Nacional de Fomento Educativo CONAFE para apoyar el desarrollo académico de infantes en el área rural e indígena del estado de Chihuahua y al término del mismo, el CONAFE les otorga beca para continuar su educación superior. Un día, a su escuela, llegaron los del CONAFE, le ofrecieron dar servicios sociales educativos en una comunidad y al terminar recibieron un apoyo económico para seguir sus estudios. José aceptó el desafío y se convirtió en líder para la educación comunitaria. Hoy estudió en la universidad y se prepara para un mejor futuro. Registro en línea en la página de CONAFE y después acudirá una entrevista y evaluación diagnóstica, ya sean las coordinaciones regionales o en la delegación estatal, ubicada en la avenida Cuauhtémoc 2200 de la colonia Cuauhtémoc, en la ciudad de Chihuahua. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación sendas demandas de acción de inconstitucionalidad contra el decreto por el que se expidió la Ley General de Comunicación Social y el diverso por el que se adicionó un artículo 10 bis a la Ley General de Salud, publicados ambos el pasado 11 de mayo de 2018. El contenido de dichas acciones es producto de un proceso de diálogo y debate con organizaciones de la sociedad civil, académicos, expertos en la materia y representantes de organismos vinculados con la protección y defensa de los derechos humanos a nivel nacional, en el cual se escucharon y recogieron planteamientos y opiniones que finalmente se integraron en el cuerpo de los documentos que se presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La educación nacional es laica y debe proyectar sus beneficios a toda la sociedad sin discriminación de ninguna naturaleza, expresó el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras, Roberto Herrera Cáceres, al destacar la importancia de educar en principios y valores, por lo que recomendó incorporar la enseñanza y la práctica de la cultura democrática y educación en derechos humanos en los centros educativos de ese país. Explicó que el marco referencial está expresado en la Constitución de la República, según la cual la educación nacional es laica y debe proyectar sus beneficios a toda la sociedad sin discriminación alguna. Esta ha sido la información más importante de materia de derecho humanista. Visite nuestra página web, DH Noticias, al igual que nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Muchas gracias, hasta pronto.